Parados, para, 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 preparados, ya Dentro, fuera, in, out Sigue, sigue Por la izquierda, pasa la mano izquierda Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Ya, con tres Después de dos intentos, tres bolas Después de dos intentos, abajo bote, con tres Vale, muy bien Dos bolas, mano derecha Ya lo había hecho con bote y con bote arriba, ¿no?